¿Cómo estás? Muy bien. Teniendo unos problemas técnicos. No te preocupes. Tengo un visitante por aquí. Vamos, espera un segundo. Ya está solucionado, ya estamos con Emilio. Esperamos unos segundos. Tenía unos problemas técnicos, pero bueno, ya está todo. Perdón, perdón a todo el mundo. No te preocupes, Emilio. Ya sé que andas muy liado de trabajo con muchísimos temas y te agradezco mucho que estés aquí hoy esta tarde. No hay problema, me encanta estar aquí contigo. Muchas gracias. Emilio, me he pasado 50 fichas. No sé si ves bien el ordenador que tengo detrás. ¿Lo ves bien? Sí. Vale, 50 fichas, 23. No sé si nos dará tiempo a todo, pero bueno, vamos al ataque, ¿vale? Venga. Venga. Mira, la primera foto. ¿Esta foto de dónde? Esta foto es del tenis San Gervasio. Es como mi mejor amigo, Walter Cradley. Qué bueno. Yo jugaba en el tenis, pero al veces está en la montaña en Barcelona, ¿vale? Y en la montaña, qué mal que... Vengo de la pista, entonces... Qué mal me veo. Y entonces, él jugaba en el tenis San Gervasio. No sé si conoces del... Sí, de Barcelona. Sí, sí. Este es... Nos tocó jugar un campeonato. Sí, este soy yo, sí. Estáis los dos sonriendo. Eso significa que empezaba el partido porque si pierdes no creo que sonría. No tengas esas... No, no. Eso era el principio del partido. Emilio, te pongo dos fotos ahora, ¿vale? Mira esta. Me encanta esta foto, la mirada que tienes. Y ahora me gustaría que le dijeras, con la experiencia tuya, con tu veteranía, ¿qué le dirías a ese Emilio Sánchez Vicario? ¿Qué primer consejo le darías a ese pequeño Emilio Sánchez Vicario antes que fuera ya un campeón? ¿Qué le dirías? A ver... Con todo lo que sabe. Con todo lo que sé, no sé. Yo creo que a un chico de esta edad que ame el tenis, o sea, que consiga esa situación en la cual te hace falta, ¿no? Te hace falta jugar, ¿no? Y, por ejemplo, en estas etapas así tan duras, así que la gente no puede hacer lo que más le gusta, cuánto echas de menos al tenis, ¿no? Y que quieras ir al entreno y que quieras ir a jugar el fin de semana y que tengas la oportunidad de estar ahí con tus amigos y viendo ese mundo, ¿no? Eso es lo que le diría después, pues bueno, que llegue en hora, que se prepare, que lo haga lo mejor posible, que se esfuerce. Luego, ya una vez en la pista, que cada pelota sea como la última pelota. O sea, creo que eso es una gran diferencia de los chicos del que aprovecha cada bola, ¿sabes? Es el que intenta, el que va, le pega, vuelve, le vuelve a pegar. Cuando aprovechas cada bola, cada bola significa que ganas un poquito más de espacio, aunque estés por detrás con el rival, ¿no? Y te hace ser un poquito mejor. Emilio, ¿tú qué eres más? ¿De Colón, Ariel o de Elena? Pues no sé, porque esos los he visto bastante cerca porque, bueno, son los famosos cubos, ¿no? Los famosos cubos del pato que venía con cualquiera que pudiese, pues no sé, o para qué marca eran, pero seguro que hubo de todo tipo. Emilio, ¿cuántas bolas entraban ahí? ¿Te acuerdas? El número de bolas que entraban dentro del cubo, ¿no? Yo creo que debían entrar algunas, unas 40 o 50 bolas, yo creo. Sí, unas 40, seguro. ¿Cuántos cubos de Colón habrás hecho en tu día? Pues bastantes, bastantes. Mira, cada día, yo creo que una de las cosas que, siendo ahora entrenador y que más admiro de esa etapa, digamos, de los cubos, es que nosotros, me acuerdo cuando estábamos en la federación, en el grupo que entrenábamos en Barcelona, en el tenis turó. Éramos como 16 o 17, ¿sabes? Éramos como 16 o 17 que entrenábamos ahí y el pato Álvarez les hacía a todos los 6 o 7 cubos famosos, de los famosos básicos, se los hacía a todos. O sea, que él iba allí como una escopeta tirando bolas, el otro recogía, el otro jugaba sets, el otro jugaba controles o los ejercicios de saque-volea o frontón o lo que te tocase en ese momento, ¿no? Pero después, viéndolo como entrenador, dices, no, es que yo cuando tengo 4 o 5 ya me cuesta. Pero luego, cuando te pones a pensar que él tiraba bolas a 16 en una sesión de entrenamiento, dices, uff, qué máquina, ¿no? Te voy a poner un vídeo, Emilio. Un vídeo también, estás muy modernizado. Hola, Emilio. ¿Te preparabas mentalmente antes de los partidos? O sea, en los entrenamientos, ¿preparabas los partidos mentalmente? Mi hermano me ha puesto aquí en un aprieto, Javier. A ver, yo creo que prepararse lo que es mentalmente, aquello ponerse así, ponerse así, no creo. Pero yo creo que todo, la forma de vivir y la forma de hacer es una forma de prepararte mentalmente para poder ir al partido y dar lo mejor de ti, ¿no? Entonces, claro que en el entreno, como decía antes, cuanto mejor hagas las cosas, más te estás preparando mentalmente para en los momentos difíciles del partido poder hacer eso, ¿no? Entonces, yo creo que sí que el entreno, cuanto mejor lo hagas, más te sirve para luego para poder competir bien. Y eso que yo no era muy, muy, muy bueno en los entrenos mentalmente. O sea, me costaba, me costaba también bastante el mantener el nivel y la intensidad y eso. O sea, que tenía mis batallas ahí. Imagino que por eso me la ha preguntado el amigo. ¿Qué es lo primero, cuando lo hiciste a Pato, qué es lo primero que te dijo que te llegó aquí dentro y que ya lo has guardado para toda tu vida? A ver, yo tuve la suerte de tener a Pato cuando en mi etapa de desarrollo, en el tenis de Valves, donde yo entrenaba, él era entrenador ahí y pude entrenar a lo mejor con él dos o tres años, ¿no? Y ya tenía sus cubos allí, ¿no? Entonces, yo debía tener pues igual unos diez años, yo creo, cuando yo empecé a tirar cubos con el Pato. Y me acuerdo que lo primero era el famoso, niño, 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 mueve las paticas, mueve las paticas, o sea, mueve las piernas, ¿no? O sea, que para jugar al tenis hay que mover las piernas, porque las piernas es lo que te da la posibilidad de ir para adelante, ¿no? Y entonces después, pues eso es una de las cosas que cuando estabas en una escuela de tenis como la de Pedro Alves, pues ahí sí, si en la federación le tiraba bolas a 16, pues imagínate en un club de tenis, le tiraba bolas no sé cuántos, ¿no? Y éramos así, pues pasar, a pasar, a pasar, a pasar, ¿no? Pero sí, sí, lo de mover las piernas fue una cosa que me impactó de él. Te voy a poner cuatro fotos seguidas. O sea, cuadrices brutales. Bueno, esta foto es súper bonita, ¿eh? Esta también. Aquí, boleando, y aquí en una carrera, y aquí con la preparación de derecha, y esta es espectacular. El cuadrices que tienes aquí es brutal, Emilio. Ese cuadrice es trabajado, ¿eh? De todo lo que corría de lado a lado, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de David, ¿no? Por ejemplo, Ferrer, que es como una roca, ¿no? Compacto, entonces lo tocas así, está como... Eso está más duro. Pero claro, y él dice, sí, sí, pero yo esto lo conseguí a base de ir de un lado al otro, ¿no? Entonces tú lo vas a ver entrenar y así, pam, pam. Pues yo también era un jugador que, primero, no tenía golpes para dominar completamente. O sea, que muchas veces tenía que ponerme a correr y a zafar y a meter bolas y a devolver para al final poder llegar a poder hacer mi juego y poder llegar a dominar, ¿no? Entonces, eso pues es el resultado del trabajo, ¿no? ¿Modificarías ahora con tu experiencia algo de tu juego en aquella época? ¿Cambiarías algo, Emilio? Que tú digas, en aquella época si hubiese hecho esto, con lo que sea ahora, hubiese mejorado mi derecha, mi revés, mi volea... ¿O lo ves todo correcto? A ver, yo creo que lo que ha pasado ha pasado. Y modificar lo que ha pasado, yo no creo que lo haría, porque con poco, digamos, con un juego limitado, pues llegar a conseguir muchas cosas, ¿no? Entonces, siempre te queda esa cosa de que si hubieses hecho esto, más que hubiese pasado, ¿no? Y que hubiese podido ganar algo más. Yo creo que las experiencias pasadas es lo que tienes que tratar de positivizar y eso es lo que hacen los mejores, ¿no? Entonces, yo hacía muchas cosas y de repente hacía alguna cosa muy bien y conseguía buenos resultados y romper muchas barreras, ¿no? Pero luego hacías otras, pues a lo mejor perdías partidos o lo que sea que te iban, quieras o no, limitando, ¿no? Y en algún momento de mi carrera, en los cuales, pues a lo mejor tenía que haber hecho algún paso adelante para poder volver a reinventarme, digamos. Por ejemplo, yo siempre cuento la historia esta del partido aquel de Mackenron famoso que de Australia, después de... Había tenido varios partidos así muy importantes en mi carrera que los había tenisado a punto de darle la vuelta para poder tener oportunidades de llegar a... Incluso a lo mejor a llegar a finales de Grand Slam y si llegas a una final, pues a lo mejor poder llegar a ganar y eso. Pero después de aquel partido, por ejemplo, de Australia con Mackenron que estaba... Que había ganado en Sydney y que estaba ganando a gente súper top y estaba jugando probablemente en mi mejor tenis nunca en el año 92. En ese momento, cuando yo me doy cuenta que pierdo ese partido y me toca la cabeza y empiezo a ir para abajo en mis posibilidades de poder... Presentarme con opciones en los Grand Slums. En ese momento, quizás, a nivel mental, creo que si hubiese tenido la capacidad de hacer otro cambio más, ¿sabes? De encontrar una nueva motivación en vez de dejarme a lo mejor ir por las circunstancias, a lo mejor hubiese podido sacarle más partido al juego que tenía o a lo mejor crear algún detalle más para poder ir para arriba y para poder aguantar un tiempo más y a poder ver si podía volver a ganar más. Y en ese momento no conseguí encontrar esa motivación y luego ya fue un... No es que jugaba mal, pero nunca volví a crear una situación. Gané algunos torneos en el 93, 94 y al perro que ya empezaron a venir montones de jugadores más jóvenes que te obligaban a hacer cosas nuevas y yo seguía haciendo lo mismo. Y ese no volver a hacer cosas nuevas creo que limitó mis opciones. Después empezaba a tener problemas en mi hombro porque no podía sacar igual de bien, no tenía tanto resultado en los puntos clave y tampoco me quise operar. O sea que no hice las cosas que... porque se tomaba demasiado tiempo en la recuperación. Entonces no hice a lo mejor los pasos de salir de mi zona de confort para volver a crear una nueva situación. Y eso es la única cosa. En el juego en sí creo que no. Creo que es primir mi juego al máximo para tratar de conseguir los máximos objetivos. Emilio, número 7 del mundo y número 1 de dobles del mundo. Eso es una barbaridad. O sea, en cualquier profesión ser el número 7, sea abogado, médico o deportista también, el número 7 futbolista del mundo, es una pasada. Y aquí lo tienes. Mírate. Qué bonitas fotos. Bueno, el momento de ganar, el momento de estar ahí, sabes que cuando levantas las copas esas es un momento brutal porque no cuenta ni el 7, no cuenta nada. O sea, tú cuentas que un torneo empiezas el lunes y empiezas a ganarle a gente 64, después 32, después 16, después 8, después 4, después 2 y después tú le levantas la copa ahí. Por eso las fotos en las entregas de premios son fotos que tienes una luz diferente, sabes, como que estás en un aura brutal y te quedan siempre súper, cualquier ganador queda siempre como si estuviese pletórico, estuviesen flotando. Es verdad, es verdad. Etapa de dobles, ¿vale? Tengo aquí unas fotos muy bonitas con Sergio, número 1 del mundo, los dos. Me encantan estas fotos. ¿Esta dónde es, Emilio? A ver, esta... Es una medalla, ¿qué es? Pues yo creo que esta foto nos la hicimos, yo creo que nos la hicimos después de la medalla. Yo creo que esta foto, creo que nos la hizo Jordi Cotrina, me parece, que es el monotógrafo de tenis, digamos, bastante artístico. Y nos la hizo después, al volver, en una sesión de fotos que tuvimos conjunta para su periódico. Emilio, cuando tienes que buscar una pareja de dobles, en tu caso, ¿qué buscabas o qué encontraste en Sergio para tener una larga vida deportiva con él? A ver, nosotros, él es tres años mayor que yo y sabes que tres años en esas etapas de junior, cuando yo llego a tener 18 años y me meto allí y me meto y gano el campeonato de España y le gano y tal. Y él ya llevaba allí un montón de tiempo, ya era Copa Davis, el que hace un esfuerzo por jugar el doble conmigo, aunque yo tenga, digamos, sea una promesa y juegue muy bien y tal, es él. O sea, es él el que me tiene que aceptar a mí en un principio y era primeras veces que jugábamos, jugábamos un par de partidos en Copa Davis y en el año 83 y eso. Y jugábamos, pero no terminábamos de ser muy competitivos porque no adaptábamos bien el juego, ¿no? Y entonces, de repente, aunque viajásemos juntos y eso, dejamos de jugar y él jugaba con sus compañeros y eso. Y al cabo de un año 85 en el Marrakech, en el principio de la temporada de tierra, después de estar por Estados Unidos y eso, volvimos a intentarlo y ganamos el torneo en Marrakech. A trancas y barrancas, no es que lo decíamos perfecto, pero porque al final te tienes que adaptar a los juegos, ¿no? Y a ese año ganamos tres torneos y nos clasificamos para el máster. Ya empezamos a conjuntar lo que era la pareja y empezamos a entendernos mucho mejor y a aceptar lo que tenía bueno en uno y lo que no tenía tan bueno para poder usarlo en los momentos clave. ¿Qué te dijo el rey aquí? ¿O no te dijo nada? ¿Estás con el rey y la reina felicitando? ¿Os están felicitando? Supongo que será porque ganasteis el número uno del mundo o algo así, ¿no? ¿Te dijo algo el rey o no? Bueno, el rey siempre... El primero era muy deportista. Segundo, la familia real había estado toda en Segúl, porque Segúl, claro, España ganó tres o cuatro medallas solo. Y era en el año 88, después venía la Olimpiada de Barcelona, estaba toda la delegación de España que estaban aprendiendo para hacer la Olimpiada de Barcelona. Y entonces estaba ahí toda la familia real y vinieron a ver tanto los cuartos como las semis, como la final. O sea, en semis, esos tres partidos fue uno con Edbert Jarrett, el otro con Ciboy Ginovich y Vanisevic, en cuartos, en los suecos en semis. Y luego la final contra Flaxsebuso, que perdimos 12-10 en el quinto set. Entonces esos partidos fueron de infarto y estaba toda la comitiva española. Estábamos jugando en Segúl, pero parecía eso que estábamos jugando entre los americanos y España. Parecía Copa Davis ahí en tierra neutral, ¿no? Y fue una experiencia espectacular. Y después, pues, lo típico a final de la temporada, pues los reyes invitan a la gente y eso. Y pues creo que en una de esas sesiones que hacían, que nos saludaron. Pero el rey siempre ha sido muy tenista y siempre ha sido muy simpático y siempre le hacía comentarios a todo el mundo. También para hacerlo sentir bien, ¿no? Porque te vas a ir a ver al rey y no te dice nada y eso, pues se crea todo como mucha frialdad. Emilio, tengo dos fotos muy bonitas. ¿Cómo tienen que ser los padres de un tenista? Aquí está tu papá, que ya no está con nosotros, pero bueno. Y aquí estás con Manolo Santana, con tus padres también. En esta foto debe ser del Godó, creo yo. ¿Cómo tienen que ser los padres, André? ¿Cómo eran tus papás, tus padres? Bueno, mis padres eran unos, digamos, yo creo que eran unos padres que venían de esta generación de dureza, de esta generación de sufrimiento, de familias humildes y que en los cuales... Se ha cortado, sí. Se ha parado, Emilio. Ahora, ahora. ¿Se oye un ruido de fondo, no? No, nosotros no. No, vale, perfecto. Entonces, es que me están llamando por la otra línea. Entonces, mis padres eran... Mi madre es hija de militar. Mi padre es hijo de ferroviario, de una familia súper, súper humilde. Mi padre es ingeniero y consiguió sacar su carrera a través de luchar muy duro, para el hijo de ferroviario, con beca, sacando notas. O sea, termina su carrera y se va a trabajar a una empresa constructora agroman, una empresa grande, y se dedica a... Aunque él era ingeniero agrónomo, se dedica más a la construcción y le van trasladando de una fiesta en Madrid, se va a León, a hacer la fachada del Hostal de San Marcos. Ahí tenía que haber nacido yo, en León. Yo, en realidad, tendría que haber sido de León. Después se va a Pamplona y hace allí un par de proyectos, una fábrica, el aeropuerto. Y ahí nace Javier y después lo trasladan a Barcelona y nace Arantxa, ¿no? Y después de hacer varios proyectos, pues está aquí en Barcelona y le proponen irse a otro sitio. Pero ahí ya nos ha envuelto el gusanillo del tenis. Ya estamos jugando en el club, ya les gusta mucho vivir en Barcelona, entonces ahí hace un cambio en su vida y decide salirse de la empresa privada, se va a trabajar en el Ministerio de Agricultura, vamos en Barcelona, o sea, vas a ser funcionario por nosotros, o sea, para que nos podemos quedar en Barcelona. Porque en aquel momento se llegó a valorar que Marisa, que era la mejor, incluso mi hermana mayor, pues que se fuese a Blume y nosotros nos íbamos al siguiente proyecto y a lo mejor hubiese habido un desenganche, ¿no? Entonces ahí tanto mi hermano Javier como yo queremos seguir jugando, queremos estar aquí. Entonces ahí él fue cuando hizo el esfuerzo de pasar de que le fuese bien como familia económicamente al que le fuese pues mucho más duro y más difícil, ¿no? Y ahí fue pues un poco todavía un paso para atrás para poder jugar a tenis. Mis padres decidieron pues quedarse en Barcelona para también poder estar encima nuestro, ¿no? Porque si nos mandaban a la Blume o donde sea, pues hubiese habido un desvínculo grande y sin saber al final el resultado final, ¿no? Y yo creo que cuando yo ahora hablo muchas veces en mi academia de valores, de tal, o sea, yo creo que todos esos valores que nosotros tratamos de transmitir, de esfuerzo, de disciplina, de respeto, vienen totalmente fundamentados por la educación que nos han dado nuestros padres, ¿no? Siempre tratar de darlo todo, de tratar de estar ahí al 100%, de respetar al rival. Y bueno, y si te fijas, pues mis hermanos en cualquier cosa que hacen, pues dan el 100%. Mi hermano con su compañía de pistas, pues es el número en el mundo, pero se lo curra y está siempre ahí. Y mi hermana Marisa pues ahora trabaja parte conmigo, pero también tiene su empresa de turrón familiar y se desvive por ello. Y bueno, y mi hermana Marisa en cualquier cosa que hace, pues es como si jugase el partido igual que cuando estaba en la pista, ¿no? Y creo que eso viene principalmente por la capacidad que tuvieron ellos de ser un ejemplo en ese sacrificio, ¿no? Y en darlo todo por nosotros. Sabes que yo tengo cinco hermanos y me gustan, me encantan las fotos familiares. Mira qué fotos tan bonitas con tus hermanos. Esta me parto, ¿eh? La familia, ¿eh? Pues claro, vosotros salíais en la prensa, en televisión, pero mi familia no, pero tú sí. Por eso tengo estas fotos. Mira qué bonita, ¿eh? Qué jóvenes, ¿eh? Sí. Coincide que la familia pues era una compañía de pasta que vio la posibilidad de que los cuatro tenistas pues nos empujaron a... Y fuimos en una época que fuimos su, digamos, su emblema, ¿no? Sobre todo mi hermana Arantxa. Tú sabes que yo tengo un hermano pequeño que se llama Martín y tú tienes un hermano pequeño que se llama Javi. Cuando jugabas contra él en competición, ¿cómo planteabas el partido? A ver, digamos, con Javier teníamos un tipo de juego bastante parecido, pero Javier fue número uno del mundo junior. Entonces, cuando él... Lo que me pasó a mí con Sergio, digamos, que te contaba de que cuando él tenía 18 años y fue número uno del mundo junior, yo tenía 21 y era top ten. Entonces, claro, él tenía la capacidad de poder hacer el salto, pero número uno del mundo junior todavía tienes que poder conjuntar muchas cosas. De los primeros años de su entrada en el circuito, de aprender a hacer la profesión, de aprender de cómo usar lo que él hacía muy bien y todo eso para poder hacer daño a los mejores, tomas un tiempo en poder hacerlo, ¿no? Mira cuánto tiempo tardan los jóvenes de la NGN en hacer daño a los top four, ¿no? Pues aún no lo hacen, ¿sabes? O sea, que tardas un tiempo, ¿no? Entonces, él tuvo la mala suerte, entre comillas, de que él, con una progresión muy importante, cuando nos tocaba jugar, pues yo ya tenía mucha ventaja. Y sobre todo también tenía un poquito más de peso de juego que él. Entonces, las primeras etapas, digamos, que jugamos, entonces estábamos en el circuito, pero él, aparte de ser hermano pequeño que viajaba conmigo y tal, además, él tenía menos profesionalidad, digamos, o profesión de años. Entonces, lo tenía más difícil él. Por eso, las primeras veces, pues normalmente le solía ganar yo. Ella, al final, cuando ya él tuvo 24, 25, 26 años, ya empezó a jugar igual a igual, fue cuando al final, pues creo que en el final de nuestro currículum, pues las dos últimas veces me ganó él, ¿no? Y él, pues, se quito, se aspira encima de que es un poco de que siempre perdía, ¿no? Emilio, creo que he preparado muchos temas, porque ya son y 34 y estoy asustado. Aquí estás con tu hermana... Me enrollo mucho. Aquí estás con tu hermana, Arantxa, y fuiste ese entrenador de ella, ¿vale? Están aquí tus padres... Bueno, ese es el Roland Garros y ahí con la Reina, si no veo mal. Una foto súper bonita. La verdad es que, bueno, la carrera de Arantxa no la había descubrido yo ni lo que ella ha llegado a conseguir. Yo siempre hablo de que yo conseguí muchas cosas con poco juego, ¿no? Yo creo que Arantxa maximizó totalmente sus opciones como tenista con también, pues, con una situación, con un juego también limitado, ¿no? Y, bueno, ya va a ser número uno del mundo, tanto en singles como en dobles, infinidad de torneos y cinco Copas Federaciones y un montón de cuatro grandes lans. O sea, una pasada. O sea, que Arantxa, dentro de lo que, digamos, de lo que ver a mi hermana pequeña, pues, para mí, en un inicio, pues, ella tenía mucho ascendente conmigo porque siempre se encontraba muy cerca. Después ella me sobrepasa totalmente y eso, pero continuamos teniendo buena energía y por eso, pues, en una etapa determinada de su carrera, cuando ya están sufriendo un poco, pues, me pide que yo estoy retirándome, me pide que la ayude para salir de esa situación. Y, bueno, la ayudé personalmente en el principio del año 97, 98, hasta que ganó Roland Garros, que fue cuando yo justo empezamos con el tema de la academia y ahí empezaron a viajar diferentes entrenadores de la academia con ella y yo empecé a dejar de viajar un poco con ella hasta que se retiró, creo, en el 2002, así, estuvo también dentro de los jugadores de la academia y terminó, pues, su carrera dentro de las mejores hasta que decidió entrenarse. Y luego, pues, tuvimos esta etapa en la cual, pues, ella se distanció un poco por su situación personal y ahora, últimamente, la última etapa, pues, se ha vuelto a apoyar un poco otra vez en mí para tratar de salir de esa situación y, bueno, estaba luchando, luchando a volver a encontrar su sitio, se había vuelto a meter en el mundo del tenis, vuelto a hacer conferencias, a jugar más, a hacer más clínicos, a enseñar un poco más lo que ella tiene dentro y ahora, pues, con esta situación del COVID, pues, ha tenido que volver a dejar, en parte, a estar con sus tíos en su casa y a esperar otra vez a poder volver a estar ahí, pero está haciendo un gran esfuerzo para volver a estar dentro del mundo del tenis y está con muchas ganas de ello. Mira, Emilio. Buenos días, Emilio. Entre todos tus triunfos, ¿cuál es el que recuerdas con más cariño? ¿Cuál es? Bueno, pues, triunfos... con más cariño, más cariño probablemente del que gané en mi casa en Barcelona, en el Godó, un poco también por las circunstancias, ¿no?, de que en ese momento, pues, había mucha tensión con el público, con la gente y eso, pero el haber ganado en el club, digamos, no fue mi primer club, porque mi primer club fue el Pedralbes, como he dicho, pero después pasé a ser parte del Barcelona. Barcelona jugó un punto, una etapa muy importante en mi vida, porque cuando a mí me echan de la federación por malo y por gordo y porque no tenía futuro, entonces el tenis Barcelona, su junta, Alberto Espluga, Salvador Vidal y sobre todo el maestro Ventura, deciden darme la oportunidad de poder ir a estar allí, entrenar allí. Estuvimos como tres o cuatro meses entrenando allí junto con Martín Jaete, De La Fuente y Joel Figueras, que estaban en ese momento también en la misma situación que yo y yo, al ser de aquel club, pues, me ayudaron a quedarme allí. Cuando empecé a ganar partidos ese año, al final de ese año, incluso ellos fueron los primeros que me financiaron mis primeros viajes a Sudamérica y a Lawrence Ball. Lo hizo el club de tenis Barcelona directamente, sin ayuda de aceleración ni de nadie. Así que, para mí, fue un papel muy importante en no abandonar, porque si no hubiese tenido ese apoyo, esa ayuda, a lo mejor hubiese dejado el tenis y nunca hubiese conseguido nada. Entonces, el haber ganado en mi club en el tenis Barcelona, pues, me dio mucho y verdaderamente el gran público a lo mejor estaba en ese momento con mi rival, pero la gente de dentro del tenis, los que convivían conmigo de la escuela, los empleados, los pisteros, los camareros, toda la gente de dentro que convivía conmigo estaban ahí conmigo y en parte fue como ganar para mí, pero también para todo el resto, para mi familia, para todos, y fue muy bonito. Emilio, ¿sabes que nos quedan solo 20 minutos para que se cierre Instagram? Luego, si quieres, continuamos, porque no nos va a dar tiempo. Si te apetece. Bueno, si quieres, lo que podemos hacer es que cuando se corte volvemos a empezar la llamada y así la gente se puede volver a conectar a que les apetezca seguir oyéndonos. Vale. Mira, te voy a poner... Hola, Emilio. La verdad que te he preguntado otra cosa, pero tenemos algo en común, que dos tenemos hermanas con seis a la red segura antes jugaste doble equipo con tu hermana y te llevabas bien con ella en la cancha. Grande, Pablo. A ver, sí, jugamos... La primera vez que jugamos juntos fue en la Hotman Cup, en Perth, y fíjate que la gancha vino a jugar la Hotman Cup a Australia en el año, creo que fue en el 90 o el 89, uno de los dos años, la primera Hotman Cup que hubo, y no se quedaba en Australia para después para jugar. O sea, lo había programado para venir a jugar allí el torneo y irse, ¿no? Y como no éramos de los favoritos, pues pensaba incluso tuvo que cambiar el billete y todo. Bueno, pues al final nos metimos en la final y le ganamos a McEnroy y a Shriver a Estados Unidos en la final y el formato era allí en aquel momento era especial porque jugabas dos singles y un mixto, ¿no? Pero primero se jugaba el mixto, después jugaba el hombre y después terminaba jugando la mujer, ¿no? Entonces, en aquella final pues ella le ganó, ganamos el mixto, no, perdimos el mixto, creo que yo le gané a McEnroy y después ella le ganó a Shriver, pero yo cuando terminé mi partido tenía mi avión porque tenía que ir a jugar a Nueva Zelanda y me tuve que ir en el avión. Entonces, ella se quedó jugando sola porque aparte estábamos los dos solos y yo me fui a Nueva Zelanda y ella se quedó jugando sola y en el avión llamaron al piloto y el piloto anunció en el avión que habíamos ganado y yo me... Y fue ella que recogió prácticamente la copa sola, ¿no? Porque yo me fui... O sea que... Esa fue mi primera experiencia de mixto, después jugamos mixto juntos en una vez solo en Gunslam en el US Open y he contado alguna vez esta anécdota de que ella decide jugar en el revés y yo... Para mí bien porque yo jugaba en el drive normalmente, pero normalmente en mixto el hombre siempre juega al revés. Dicen, no, yo juego al revés. Salimos del partido y nada, y estaba mi madre allí y decía, ¿has visto que bien Arantxa jugaba en el revés? Pero estaba el hombre y yo decía, sí, sí, mamá, muy bien. Y la siguiente partido otra vez y el siguiente partido otra vez y cada vez mi madre estaba allí. ¿Has visto que buena es Arantxa? Y yo, sí, mamá, Arantxa es muy buena. Hasta que al final llegamos a la final y un partido contra holandeses que teníamos que haber ganado, los dos jugamos fatal y perdimos la final. Entonces, al terminar la final estaba mi madre esperándome así y ya vamos, entonces, en vez de decirme, ¿has visto que bien Arantxa jugaba? Me mira a mí y me dice, ¿cómo puedes haber jugado tan mal? Entonces, ahí ya fue como diciendo, bueno, creo que mi etapa de mixtos se ha terminado y la etapa de familia mixtos más porque no quiero tener problemas. Y ahí no volvimos a jugar hasta la final. Ella también era número uno y estaba allí en las mejores, tampoco se, digamos, que tampoco jugaba tan a menudo. Y, bueno, también tiene muchos años menos que yo y después yo ya dejé de jugar, o sea que no nos dio tanta oportunidad. Emilio, ¿qué recuerdos te trae esta foto? ¿Esta foto? No veo bien. Antonio Hernández. Hombre, Antonio. Antonio es un, es una persona especial, muy especial que yo conocí, tuve la suerte de conocer en el Club Pedralbes. Él era, él trabajaba en el Club Pedralbes, él era recogepelotas y en el Club Pedralbes y pasó a ser como ayudante del Pato Álvarez. Entonces, cuando Pato Álvarez nos mandaba a jugar a otras pistas, pues muchas veces casi que le mandaba a él casi de responsable. Y él también era muy buen jugador y era como sparring entrenador pero se volvió entrenador y Antonio tenía esa cosa de entrenador que sabía cómo estirarte pero también sabía cómo soltar. Incluso en la última etapa de mi carrera incluso viajé con él en algún torneo que él estaba por allí y me ayudó y enseguida cuando estoy para terminar mi carrera y él empieza a trabajar junto a Sergio y a Ángel Jiménez empiezan a trabajar en conjuntos empiezan en Tellá en un club del Maresme ahí me aparece la oportunidad de crear el centro nuestro de la Academia Sentir Casal y me voy a verles a ellos me voy a verles a tanto a Sergio Ángel y a Antonio y ahí les ofrezco la posibilidad de juntarnos para poder hacer el inicio digamos de lo que sería la Academia Sentir Casal y al final llegamos a un acuerdo y se vienen conmigo y Antonio pasa a ser un poco líder de lo que sería la Academia y a ser un poco el alma digamos con los otros entrenadores y con los jugadores y bueno empezamos a empujar ahí también a unos jugadores que ya estaban allí jugando como que entrenaban con él como Valzeis como Eduardo Nicolás o Germán Fuentes que todos ellos después también pasan todos a ser entrenadores dentro de la Academia pues ha sido como una cosa de que ok entrenamos pero siempre hemos hecho como que muchos de los que hemos entrenado después se han vuelto también parte de la Academia y es un poco la herencia de esa filosofía que pusimos en conjunto y que Antonio sabía llevar siempre hacia adelante y sabía Antonio lo que tenía era un don de personas muy importante y que eso pues le hacía ser un muy buen líder y Leo aquí tienes recoges cuatro premios dos yo creo que son de tenis y dos muy importantes mira aquí estás con Manolo Santana y con Fernando Scudici ¿no? creo que y este es un premio que da la ETF de la Copa Davis por la carrera en la Copa Davis este me lo dieron en Sevilla después de la etapa digamos de entrenador y haber ganado también en los tres años en Argentina y es un reconocimiento de la carrera que da la Federación Internacional buenísimo aquí estás con Sergio creo que es el premio Filip en el 2017 ¿no? sí este es otro premio que da la Federación Internacional que este es súper prestigioso porque da uno al año eso es y y cuando hubo un cambio de la de presidencia eh la persona digamos normalmente este premio se lo daban a gente en activo y empezaron a dárselo a gente que por por lo que habían hecho en el mundo del tenis ¿no? y bueno la ITF nos reconoció pues por haber sido pues un poco pioneros en el abrir otra vez el deporte en nuestro país y por todo por la por toda la etapa que habíamos hecho el haber siempre comprometidos con la Copa Davis y con todo y un premio fue la primera que dieron un premio como pareja ¿no? incluso creo que este año pues eso lo han dado a Santana y Estoli o sea que como han instalado hacerlo como más para un par de personas en vez de uno solo correcto bueno esta foto no corresponde pero un premio que te dieron en Italia sobre la labor de tu fundación ¿eh? muy bonito también sí también ese premio también es muy prestigioso en Italia se lo dan siempre a gente es como unos Oscars del deporte dentro de lo que sería en un en un país en un país en un pueblo pequeño italiano que han hecho como si eran los premios príncipe de Asturias pero de ese pueblo relativo en Italia y siempre pues dan premios a la a los deportistas en activo a la carrera y también al tema solidario ¿no? y ellos pues dieron la labor que hacía mi fundación y les pareció muy interesante y nos dieron ese premio que te lo den en el extranjero significa que lo que estás haciendo pues marca a la gente y que las escuelas que haces en las diferentes digamos con las diferentes discapacidades pues es algo que está quedando y que a la gente pues le está empezando a importar y este es al mejor creo que es a la Academia de Florina al mejor concepto educativo deportivo o ¿qué es esto? bueno este premio sí este premio lo da la cámara sí lo da la cámara de comercio y lo dan al español digamos en este caso lo dan a los españoles del año que han hecho una 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 cosa diferente en Estados Unidos ¿no? y en este premio pues ese año nos lo dio la cámara de comercio de Miami de Florida a José Andrés al cocinero y a mí y que fue muy gracioso porque José Andrés es una persona que habla increíble ¿no? y en teoría tenía que hablar yo primero pero luego él tenía que irse coger un avión y tal entonces le pidió a la organización que por favor que hablase el primero yo me había preparado mi discurso y estoy oyéndolo y estoy oyéndolo y está diciendo todo lo que yo había preparado y entonces yo estaba ahí pensando y digo bueno yo puedo volver a salir ahí ahora y volver a contar la misma la misma historia aquí que si tal que si cual entonces ya me había tomado un par de copas de vino y tal y dije bueno pues voy a salir ahí a ver entonces me puse a contar la historia del proceso de venir a Estados Unidos y del proceso de la visa y del consulado y todas las dificultades del mundo mundial que te ponen perdón que te ponen al venir aquí después llegas aquí con el crédito todo lo que vive una persona que viene a Estados Unidos que no te dejan entrar que no te dejan hacer nada que después no te prestan nada después es un calvario entonces bueno como todas las 500 personas habían pasado porque todos eran españoles en Estados Unidos habían pasado por lo mismo que yo pues entonces aquello fue una historia pues que se divirtieron muchísimo y todo el mundo se moría de risa el haber visto que también que un famoso también pasa por lo mismo que los demás mira aquí está está Coqui están las instalaciones maravillosas de la ciudad de la raqueta los premios que María de Villota y aquí estás recibiendo o estás en el cuatro décadas de deporte democracia pero antes de que digas mira mira lo que te pongo bueno en primer lugar Jorge enhorabuena o de esa iniciativa que has tenido durante todo el de este confinamiento que demuestra lo inquieto y lo gran profesional que eres y bueno hoy tienes un profesional como la Copa un pico que es Emilio Sánchez de Caerlo es una referencia mundial en el mundo del tenis y aparte también es una referencia en otros sectores en nuestro país la trayectoria de Emilio no solamente es alguien que a lo mejor hace algo muy bien pensamos que cuando alguien es un COVID el mundo está muy interesante un COVID es la pretera en cualquier orden de economía de investigación de ciencia pues el tenis fue un tóctel individual fue el número uno en dobles su trayectoria entrenadora ha sido espectacular y también su trayectoria como humanista creando una fundación que hace una labor realmente y bueno entonces el carácter y ese genio y esa lucha que te mostraba en la pista lo ha seguido adaptando y mejorando en su trayectoria profesional vital y humana Emilio ya es una referencia no solamente por sus escuelas en Barcelona su participación en la ciudad en la raqueta en China en Estados Unidos en todos los lados donde él sigue día y día apostando por el tenis también quiero elogiar de Emilio que esta pandemia está siendo muy fuerte y muy dura para todos en toda esta bandera y también y especialmente para los que tienen academias con poderes internacionales por lo cual evidentemente Emilio en eso es muy afectado y en vez de escondérselo de apuntarse vemos que dice que sin a cualquier iniciativa la tuya otra se le ha reclamado y sigue ahí dando la cara y siendo optimista creo que es un lujo que hoy disfrutéis disfrutemos de Emilio Santificario como yo disfruto de ser socio de él y amigo suyo buenas tardes Jorge y enhorabuena de Marú gracias bueno creo que es una de esas personas que yo digo que tiene ese don de estar siempre en el centro y que yo creo que él es tenista el campeón de España infantil y esa etapa digamos de tenista y esa pasión por el tenis pues la ha sabido trasladar a cualquier cosa que ha hecho y este proyecto megaproyecto de la ciudad de la raqueta yo recuerdo cuando me lo venía a presentar y eso que yo decía bueno pero es imposible imposible que esto salga adelante un club de alquiler pero lo vi con tanta pasión y con tanta energía que cuando me ofreció ser partner de él pues dije bueno vamos adelante y vamos a intentar porque al final tenía como esa intuición de que había algo que iba a funcionar bien pero ese algo venía totalmente por su fuerza y por su energía pero no confiaba para nada en lo que nos ha hecho después cuando decidió crear el festival vamos a hacer un festival de música en un club y lo digo tú tú qué te pasa has bebido o qué te pasa pero igualmente pues adelante y a través del festival después siempre me ha ido como empujando empujando yo creo que se ha vuelto también pues una persona pues referente importante pues como ha sido Antonio Hernández como ha sido personas que en los momentos que estás ahí te acercas para ver qué es lo que te aportan y cuál es su punto de vista y me ha empujado muchas veces pues la fundación él me empujó y me dio la luz para hacer algo que lo tenía allí pero nunca me encontraba él al hacer el festival pues intenta hacer esto y empujamos y hicimos y él pues ha sido parte fundador de la fundación me ha empujado a hacer otras cosas importantes en mi vida y siempre ha estado ahí entonces creo que Coqui bueno Javier Martín es un referente en nuestra industria por haber conseguido algo y que no existía es hacer conseguir que con ese club de la raqueta sea centro total neurálgico del tenis en Madrid a nivel de participación popular a nivel de participación en torneos a nivel de participación social a través de la fundación y a nivel de participación lúdica juntando la cultura con el deporte con ese festival único que existe que se ha hecho hueco en el mundo de la música entonces eso es un triunfo espectacular y que en esta etapa de pandemia pues él también ha estado buscando fórmulas para seguir y estoy casi seguro que va a conseguir hacer el festival de alguna forma porque lo tiene que hacer y yo prácticamente como partner y eso lo dejo casi ni le pregunto o sea lo dejo hacer y tiene libertad absoluta porque es una de esas personas que verdaderamente pues juega el partido al 100% y creo que eso le viene gracias al tenis ¿Quién te queda de hermanos por salir? De hermanos Hola Emilio ¿Cómo estás viviendo la crisis del COVID-19 en las cuatro escuelas que tienes alrededor del mundo? Empezando por China luego en España y finalmente en Estados Unidos tanto la que tienes en Naples que es donde vives y la de Atlanta bueno pues Marisa siempre dándole una vuelta más a la situación ¿no? viviéndola viviéndola con 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 dificultad con dificultad digamos a nivel mental porque para mí lo que el COVID-19 ha conseguido es que es que es como medio destruir nuestra nuestras neuronas ¿no? porque te ha llevado hasta al extremo tal de de darte de preguntarte tantas cosas de de todo ¿no? de tu vida de 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 tus acciones de tus reacciones de 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 y y sobre todo pues de 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 profesionalidad de de tus negocios ¿no? porque porque si nosotros estábamos en tenemos cuatro academias pero al final empiezas por una que es la de China empiezas a salir de la de China te metes en Barcelona te metes también en Estados Unidos y te metes en todo entonces el COVID este pues ha sido como como un rival de lo más de lo más duro porque aparte es un rival que no conoces bien que te que te que te obliga a hacer cosas que no hubies esperado nunca de tener que hacer y que te y que te y que te perjudica mentalmente para poder dar tu mejor versión ¿no? Entonces en China para para concretar hemos hemos vuelto estamos a un 70% de capacidad llevamos 10 semanas eh trabajando otra vez eh con muchísimas medidas todavía de precaución eh todavía teniendo que 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 seguir eh con el distanciamiento y con que con que situaciones pero por fortuna estamos funcionando en Barcelona que sería la siguiente la siguiente que 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 vino por por cronología eh pues estamos cerrados estamos esperando que los números de la zona de Barcelona pues bajen para poder saltar a la pista tenemos todavía en Barcelona dentro de la academia un número pequeño de jugadores que están allí que están haciendo el colegio y eso porque no han podido viajar y porque no han podido trasladarse a sus países y están esperando pues que que nos nos permita volver a saltar volver a saltar a las pistas en Estados Unidos el confinamiento no ha sido tan 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 duro tan tan grave y hemos podido ir eh eh tanto en la los los jugadores que se han podido quedar dentro de la academia o los que han estado fuera han podido ir haciendo parte de sus de sus programas de tenis y parte de su programa físico o sea que el confinamiento ha sido más fácil porque porque has podido ir haciendo algo de deporte y el poder tener alguna algunas horas seguidas por eso cuando han abierto confinamiento en España y han puesto unas horas es para que tengas un momento para seguro para poder hacer algo eso te ayuda mucho así que el cierre aquí ha sido más parcial hemos tenido que cerrar el centro médico hemos tenido que cerrar el gimnasio el restaurante pero la parte digamos del entrenamiento de los chicos la hemos podido mantener con las con el distanciamiento que se ha pedido y al menos hemos podido pasar el tiempo un poquito más deportivamente y de una forma que no te ha afectado tanto mentalmente en Atlanta al solo hacer la parte de la escuela de tenis estamos dentro de un complejo exterior estamos allí como de arrendadores para poder hacer una escuela en el momento que el estado de Georgia ha decidido cerrar pues tuvimos que cerrar la academia y estamos esperando dicen que a lo mejor se puede empezar a partir del día 20 que es ya dentro de poco la cadena Lifetime que es la que lleva a los gimnasios parece que va a empezar a hacer un poco de desescalamiento y está preparando los gimnasios para poder volver a la actividad y mentalmente pues haciendo ejercicio cada día de tratar de encontrar fuerzas en lo que verdaderamente es importante en lo que es importante para todos pues en disfrutar el rato pues con tu hijo en en contarle un cuento para poder afrontar todas esas posibles situaciones como ha dicho Coqui muy complicadas a las que no tenemos ninguna culpa a nadie en nadie hemos llamado al COVID para que venga pero nos tenemos que adaptar a esas situaciones y los que vivimos en parte del turismo porque nosotros pues traemos a la gente a España que vengan a hacer una una cosa porque somos el centro uno de los centros del mundo de tenis lo mismo que en Florida la gente se traslada para jugar con nosotros para aprender con nosotros entonces somos turismo de tenis entonces el turismo es el primer afectado número uno pues con los aviones con los hoteles con las actividades con las situaciones y eso pues vamos a tener que tratar de ver cuántas ayudas nos hacen y cómo podemos subsistir para poder salir adelante con la parte de áreas del negocio que podemos llevar adelante y los que no porque porque no podemos traer a la gente entonces no puede traer a la gente pues vamos a tener muchas dificultades Emilio creo que te voy a cortar dentro de poco ¿vale? si te apetece seguimos lo más ¿vale? venga pues si quieres cortarlo y volvemos a iniciar en cuanto acabe en cuanto salgan los segundos ahí te lo digo ¿vale? venga genial ¿qué recuerdos te trae este libro? bueno esto es una experiencia que dice que todo el mundo tiene que escribir un libro y escribir un libro tienes que tener una historia ¿no? y a mí no me gustan los libros biográficos de las historias aunque la historia de la Davis pues es una historia yo creo que brutal y es una historia de situaciones de emociones y de personas ¿no? entonces cuando terminamos la Copa de Davis de Argentina que fue como como romper muchos tabús y muchas situaciones hubieron tres editoriales que vinieron a ofrecerme hacer un libro de esa historia ¿no? y dos lo pudieron hacer tipo biográfico y esta editorial pues quería hacerlo me propuso hacerlo como si fuese con una una cohistoria con un psicólogo que no tuviese nada que ver con el deporte y Bruno Moyoli pues es un psicólogo generalista en el cual pues empezamos a hablar para tratar de aprovechar la historia para que en cada una de las situaciones él pudiese exprimir algunos de los conceptos de la psicología emocional para poder ayudar a la gente y la de la psicología sobre todo de la adversidad y de la resiliencia ¿no? que es un poco lo que necesita la mayor parte de la gente para poder salir de situaciones comprometidas y como esa fue una y salimos con éxito pues al final hicimos este libro que fue como una cosa que ha quedado ahí ¿no? y hace mucha ilusión mira Emilio estas son la de Barcelona preciosas yo me acuerdo cuando yo he ido allí muchas veces también ¿no? y es preciosa pero esta que tienes ahí es una maravilla ¿no? es preciosa si esta es una zona digamos esta es toda una zona cuadrada de como de una de un desarrollo inmobiliario en el cual normalmente los desarrollos inmobiliarios normalmente suelen poner golf en el medio ¿no? en los resorts y esos sitios y esto fue uno de los primeros resorts de tenis que hubo en Estados Unidos ¿no? que fue como el centro de tenis el centro en los años 70 y 80 se hacían cantidad de eventos torneos y era como un centro donde la gente pues venía venía aquí a pasar a pasar a pasar de etapas ¿eh? y hay un montón de departamentos alrededor y de casas que la gente alquilaba para venir a jugar a tenis ¿no? y después con el tiempo pues empezaron a salir otros muchos tipos de resorts academias situaciones y el resorts empezó a estar en declive ¿no? y fue un poco cuando nosotros en el año en el año 2008 2010 vinimos primero como como consultores y después en el año 2012 cuando ya verdaderamente tuvieron muchos problemas nos vinimos y nos hicimos cargo completamente de la instalación para poder sacarla adelante y eso pero es una instalación pues que estuvo habiéndose hecho hace 40 años la pensaron muy bien hay espacios para cualquier situación para hacer torneos grandes para hacer torneos pequeños y nosotros pues bueno desde que vinimos pues hemos hecho muchísimos arreglos hemos creado las pistas rápidas ahora hemos hecho totalmente la casa social nueva hemos cambiado el techo o sea que hemos hecho muchísimos cambios porque además tuvimos la desgracia de tener un huracán en el 2017 que destruyó prácticamente todo y que nos obligó pues a tener que hacer bastante bastante arreglo de infraestructura básica y que han dejado al club pues en una situación muy buena pero ahora para prácticamente para muy pocos alumnos porque está vacío hoy en qué pistas he entrenado en esta en esta en esta ¿cuántas pistas tienes? a ver cruzan 38 pistas y la parte digamos de los alumnos que están confinados normalmente usamos la primera hilera de la izquierda de todo y tenemos a un grupo de que no confinados pero que viven en los alrededores que usan la hilera de la derecha entonces tenemos como dos grupos que no se juntan y que están todos entrenando un poco ahora al mismo tiempo es más ayer y hoy han sido los dos primeros días desde que salió la nueva reglamentación en la cual hemos hecho jugar unos partidos entre los dos grupos con pelotas que tienen como cada uno tiene tres pelotas sacan desde un lado con las tres pelotas después las ponen en el banco el que no saca no las puede tocar con la mano las tiene que empujar con el pie o con la raqueta y han jugado los primeros hechas así y la verdad es que los chicos se la han tomado de forma muy seria y también pues les ha gustado bastante el poder volver a compaginar después de un montón de semanas no pudiendo jugar entre ellos tú sabes que me llamó Luis y me dijo tienes que ir a Madrid al curso que imparte el señor Emilio Sánchez Vicario en la ciudad y es lo mejor y es lo mejor que he podido hacer estar escucharte eso lo dices porque estoy aquí no no que lo digo a todo el mundo Emilio a todo el mundo se lo digo que ojalá todos los técnicos pudieran escucharte estar esos dos días que estuvimos contigo luego estuviste comiendo a nuestro lado comentándonos cosas o sea aprendimos un montón y de verdad quería aquí decirte que fue un privilegio para mí escucharte muchas gracias yo siempre digo que tratamos de hacer los partidos con lo mejor que tienes jugarlos con tus mejores armas entonces yo siempre he considerado desde que Luis que he sido otra de las personas clave que me motivó a poder transmitir y traspasar toda esa experiencia Emilio quedan 17 segundos para que se corte vale 17 segundos pues ahora continuamos hablando de Luis y de los cursos no os vayáis volvedos a conectar hasta ahora como dice a la gente esta mano cuando aquí quiere quiere algo ¿sabes? 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 ¿sabes?